Uno con el tiempo después piensa que lo sabe todo y como que las cosas se vuelven normales. Pero en realidad siguen siendo igual de nuevas. Me gusta mucho pensar en los avances tecnológicos como una oportunidad para hacer piezas. Voy como haciendo estudios de cómo funciona la sociedad y como que eso lo observo y lo aplico en mi trabajo. A ver, yo crecí en el 90, en Quintero, y todo lo que ocurría era en mi cuadra. Como que esa era mi red social, mi Facebook. Ahora es todo el mundo. Entonces, obviamente, la mente crece y me alimento de cosas que no he vivido todavía, pero que otras personas sí. Entonces me entregan esos conocimientos que obviamente van alimentando los resultados finales de esto. Entonces, finalmente, siempre tiene que ver con la observación de lo que está pasando alrededor mío en comparación a este origen. Cuáles son mis raíces de verdad y de ahí me agarro para hacer mi trabajo. Cuáles son mis raíces de verdad y de ahí me agarro para hacer mi trabajo.